Hola ¿A dónde vas tan guapa? Vamos a parche ¡Wiii! Vamos a parche ¡Vaya, hoya! ¡Córrele mi vida! ¡Es ejercicio! ¡Corre! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Bajo los brazos! No puedes culparme Mira nada más esa cara Sus ojos hermosos, ese cabello No tienen ni idea Cómo he disfrutado de Lesslie estos días Aquí que la traigo a Descubrir Mis lugares secretos, mis lugares favoritos Y que ella los ve y dice ¡Wow! ¡Mi amor, que le está todo! ¡Vaya, adentro! ¿Viste? ¿De qué sabor va a ser tu pastel? ¡Suspiro en Annie! ¡Adiós! ¡Eso! ¡ sama 따jo en Annie! ¡Ya tabii! Es la reina de las ardillas, Alicia Mi amor